¿Qué expectativas tienen los viajantes de Gretaña? Pues que creo que es una gran película, creo que me va a gustar mucho, creo que tiene una gran producción y me va a gustar mucho. ¿Oye, proyectos para ti que siguen en este 2013? Vienen varios, ya superan, no puedo hablar mucho porque ya me quedan y me quedan en 2013. ¿Televisión? Todo un poco. ¿Con el lado de tu padre? Este... ¿Yo? Va bien, va bien. ¿Cómo va la relación con tu papá? Va muy bien, creo que va a lo mejor. Gracias. ¿Cómo estás? Ya para el cierre de si nos dejan, ¿cuándo es? Pues parece que la última función es el 27 de enero, estamos muy contentos porque ha sido una temporada maravillosa, hemos aprendido mucho, la compañía es una familia hermosa y a la vez estamos muy tristes porque es un proyecto que la verdad esperamos que todo México pudiera ver, es un proyecto que nos representa, la música mexicana y de verdad es cine de oro hecho de algo. Entonces ojalá pudieran ir durante este mes de enero, yo estoy los 7 de la semana, pero la temporada es de jueves a domingo, entonces estamos muy contentos y chéveremos la canción, es tu último cantante. Oye, y Amores Verdaderos también te lanzas como cantante, ¿no? En Amores Verdaderos pues ya me ha tocado cantar un poquito, estoy muy contenta porque el hecho de haber entrado a la televisión con un propio personaje tan importante, con un dulcecito como Polita y además que me da la oportunidad de cantar es una bendición, estoy muy muy contenta. ¿Qué más sigue para mí? ¿Qué más sigue para mí? Pues no sé, por ahora estoy muy bendecida con el trabajo, muy contenta, aprendiendo todos los días, pues yo espero que vengan los proyectos hoy y seguir adelante. Ok, muchas gracias. Gracias. Hola amigos, es C1, lo que sea, soy Macarena Chagel y tengo un beso de la televisión, perdón, la actividad, súper bien. Empezamos el año con todo, vamos a estar teniendo ahorita dos auditores nacionales otra vez, entonces eso es súper chido porque ya los tuvimos el año pasado y este año se tuvieron que volver a abrir. Está la posibilidad de que se grabe y que sea un DVD, así que espero que haya mucha gente que vayan y que le pongan mucha energía porque van a estar en el video, así se queda como con su recuerdo. Oye, por otro lado, ¿qué has aprendido en el Hansel y Greco? ¿Qué has aprendido en el Hansel y Greco? Pues que las niñas no sirven, no dejen ni gajas para regresar a su casa, comprensí un GPS que es lo que yo hice. Bueno, este, ¿qué esperas de la película? ¿Eres fan del horror? ¿Sabes qué? Debe decir una cosa, yo vine a que me sorprenda, entonces ahorita me adelantaron que tiene sangre, yo sé, es que no me tienen que decir estas cosas a mí porque yo soy muy impresionable, ahorita estoy muy asentista, ¿verdad? Y no me subían los juegos de mierda, las montañas rusas y así, yo sé, es que no puedo. De verdad me da mucha impresión, incluso en los que son como simuladores, que había sangre y así, ya me daba cosita, pero voy a ver la película, me dio una que está buenísima, a disfrutarla. ¿Y eres fan de Jeremy Genneman? Pues la verdad, a mí me gusta de muchísimo, lo vi en los Avengers ahorita, hace poquito, y pues sí, la verdad, la verdad me gusta, a ver qué tal es la película, a ver cómo lo haces. Y ahora verlo en películas, increíble. Oye, ni princesas ni Peter Pan. No, 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 creo que hay más brujas y sangre que hasta cogen, entonces a ver ya. Oye, ¿cómo vas con la de M15? Súper bien, pues en la Villara Nacional de 27 de enero y mi menor de enero, no, 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 no. Oye, después de M15, ¿qué sería para ti? No, 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 no. ¿No piensas tratar una carrera de solitas? No, la verdad es que yo me considero mucha gente cantante, estoy de verdad muy preocupada, pero la actuación es mi vida. Ok, gracias. Hola, nosotros somos... ¡Fiebre! 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 Le mandamos un beso y un saludo a CIO Noticias. ¡Gracias! ¡Saludos!